Bueno, vamos a comenzar. Bueno, muchas gracias por acudir a Ateneo número 277, ya tenemos una trayectoria bastante longeva, por si no lo sabéis, yo soy el director de la escuela, José Ángel Castellanos, que la mayor parte de vosotros no me conocéis, una parte sí, porque hemos disfrutado durante este primer semestre de alguna asignatura. Bueno, la Ateneo de hoy es un poco especial, es especial porque, bueno, conocéis perfectamente las actividades que se han desarrollado durante esta semana, gracias a nuestros compañeros del IECubo Student Branch. Ateneo es un Ateneo que se va a imbricar, por tanto, con esas actividades. Hoy es, de alguna manera, el cierre y no es solamente esa imbricación con las actividades del IECubo, sino que lo hemos utilizado en muchas ocasiones como la actividad central de otro conjunto de actividades. En particular, por ejemplo, de la Semana de la Ingeniería y la Arquitectura, pues donde intentamos que todo circule en torno a la Ateneo, por ser esa, digamos, figura que existe en nuestro calendario, como digo, pues desde hace ya más de 20 años. Bueno, yo quiero agradecer el patrocinio, la financiación de la Cátedra Sanca. Lamentablemente hoy su director no ha podido acudir porque tenía otro evento, pero en cualquier caso que sepáis que recibimos esa financiación, gracias a ellos podemos mantener esa actividad. Y, bueno, hoy tenemos algo interesante. Desde luego que tenemos a nuestro querido profesor Mariano Sanz, que va a ser quien haga la presentación de nuestro ponente, Marcos, que estaba, digamos, cautivo por los medios de comunicación. Y yo creo que es muy de agradecer un poco esa imagen que ha transmitido hacia la sociedad de las actividades que se hacen aquí en esta escuela. Y antes de darle la palabra a Mariano, para que nos presente a Marco, lo que sí que quería hacer era, pues darle la oportunidad a Álvaro, pues un poco, lo primero, pues darte las gracias públicamente por todo el esfuerzo que has hecho para que todo esto funcione. Obviamente no lo has hecho tú solo, todos lo entendemos. Hay un gran grupo de personas, pero bueno, tienes tu minuto de gloria, pues para obtener aquí la postura. Lo aprovechen, muchas gracias José Ángel. Bueno, pues agradeceros a todos. Después de tres días, lo que comenzó hace unos meses de vamos a intentar hacer un evento en la universidad, se ha convertido en un terrible gran éxito. Nuestros talleres han tenido muchísima afluencia, hasta el nivel de que no podíamos tener más espacio para la gente que se quería apuntar. Las charlas han ido genial, hemos tenido unos ponentes de lujo. Y hoy tenemos ya una ponencia para finalizar esto, magnífica, con un proyecto enorme, como ha sido el coche eléctrico del Dakar, que es una innovación y es un placer poderlo tener aquí entre nosotros para que podamos dar un punto final a estos tres días. Pues bueno, bien, muchísimas gracias y os dejo con vosotros. Un aplauso para los chicos. Bueno, señores, muchas gracias a todos por estar aquí. ¿Esto significa que la tecnología, que la ingeniería nos interesa? Yo desde luego he hablado un poquito con Marcos y he visto su público, su trabajo y me enorgullece poderlo presentar. Porque la etapa que él está viviendo, yo lo diría, hace muchos años, en una situación de circunstancia muy diferente, es creando mi propia empresa, luchando con innovación tecnológica, con verdaderamente productos que funcionan y que son útiles. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y esto resulta que es un mensaje que, dado la edad que estoy viendo en medio de aquí, creo que es necesario. Yo siempre en mis proyectos, en mis proyectos, los proyectos finales de carrera que he dirigido y las tesis que he dirigido, siempre he dicho antes de empezar que funcione. No solo que esté escrito, sino que funcione. ¿Por qué? Desde mi visión y desde mi concepto, esto es una carrera de ingeniería industrial. Y estamos dedicados a crear cosas que produzcan riqueza, que produzcan trabajo, que sean competitivas. Y eso solamente se puede hacer si funciona. Entonces aquí me he encontrado con Marcos Ruperes, que resulta que trae una iniciativa empresarial, una inquietud para que las cosas funcionen. Me parece, por lo poquito que he hablado con él, que no va a entrar en intrínquiles tecnológicos, porque él dice que no va a entrar en intrínquiles. Yo me hubiera encantado que hubiera entrado para poder discutir. Me puedes preguntar todos los dos. Sí, sí. Para poder discutir, pero fundamentalmente... Yo igual no lo puedo responder, ¿eh? Igual no lo sé responder, ¿sabes? Fundamentalmente el mensaje es ese espíritu emprendedor, ese espíritu luchador, esa inquietud, que es lo que hace salir la sociedad adelante y resolver los problemas que tenemos. Y también lo que yo quiero, que creo que va a faltar un poco, por lo que hemos hablado, la necesidad de lo que es la formación intelectual. No solamente está el que sabe vender y el que sabe ilusionar. O tienes un fondo de conocimiento profundo, fuerte y consolidado, o es que resulta que te vas a quedar simplemente en un portavoz de algo que no conoces. Por lo tanto, fundamental, y os lo digo a nosotros, lo fundamental es ese conocimiento, esa formación. En cosas que dije, ¿eh, para mí? ¿Para qué me sirve? Oye, pues resulta que eso que crees que no te sirve es la base de que las cosas se puedan resolver, que se puedan funcionar, de crear empresas, de crear puestos de trabajo, de crear competitividad y en funcionamiento, a final de todo, hacer que este mundo sea un poco más justo que lo que está siendo. Bueno, ya está. El rollo de entrada. Marco Montérez nos va a entusiasmar con su trabajo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y quería dar las gracias a la Aina y también a Lidescubo por organizar el evento. Y es un honor para mí estar aquí, en un sitio en el que estuve muchos años, como muchos de vosotros, viviendo a profesores que yo, me acuerdo ahora de Campos y Ondas, de recordar las cifras asignaturas. Y bueno, sin más, vamos a empezar con la presentación. Y yo sé que pensáis que os voy a contar el Dakar y vamos a acabar aquí una chapa técnica, y no va a ser esto. Voy a contaros muchas otras cosas. ¿Vale? Entonces, yo creo que quiero, como veo que sois gente joven, que estáis empezando, quiero motivaros un poco para que persigáis vuestros sueños ahora que estáis acabando la mayor parte de la carrera, o muchos que estáis empezando vuestra etapa laboral, ¿no? Pero esto no lo vamos a hacer aquí en plan muy nubes, ¿no? Lo vamos a hacer ejemplificado por lo que yo he hecho hasta ahora, como he creado mi empresa, como he emprendido, y especialmente por el proyecto del Dakar. Sí, os lo vamos a contar en el lado, ¿no? Pero os lo voy a enmarcar un poco en lo que ha significado para mí en la web. Entonces, bueno, para comenzar, quería veros un poco qué es un proceso personal de emprendimiento, cómo se emprende y qué es esto. Pues esto es una vida entera. Desde que tú empiezas, desde que decides estudiar ingeniería, desde que cuando la estudias ya crees que vas a contar tu empresa y tienes esta ilusión, pues bueno, va a quedar antes. Entonces, bueno, para empezar, quería haceros una pregunta a todos, y es, ¿cuál era vuestro sueño cuando teníais 5 años? Porque esto es muy importante, y espero que todos los que estáis aquí, vuestro sueño y vuestra presión fueran relacionadas con la ingeniería, porque si no, la estáis cagando. ¿Vale? Entonces, en mi caso era muy claro, yo desde pequeño, me gustaban mucho las máquinas, este que yo, ahí me veis, montado en un globo aerostático, con 5 años, montado en una moto, con 10, y con 2 montado en un camión, ¿no? Entonces, era muy claro que yo quería hacer máquinas, como he puesto aquí, crear máquinas increíbles y vivir aventuras, es decir, hacer máquinas, diseñar máquinas, y hacer aventuras con ellas, pasártelo bien con ellas, ¿no? De alguna manera. Y esto es muy de agradecer, y os invito a todos a que penséis, si no sabéis bien cuál es vuestro sueño, y toméis un día, toméis un rato en hacerlo, y persigáis esto. Entonces, bueno, como ya he dicho, sí que he estudiado y estamos formados, y entonces voy a explicar un poco, como estamos aquí dentro de formación, que he estudiado yo, porque yo estudié, primero, en un pequeño pueblo, en San Juan de Bozarifar, en el colegio, luego fui al instituto en el ACTUR, y después estudié ingeniería industrial, aquí en el CPS cuando yo vine, e vine ahora. Y posteriormente, me fui a Dinamarca, a una pequeña ciudad que se llama Álbor, que está al norte de Jutland, y allí estudié un máster de energías renovables y sistemas de hidrógeno. Y por último, después de trabajar 5 años, hice un MBA, en el Instituto de Empresa, que me costó todo mi tiempo y todo mi dinero, aquella época, y con suerte ya lo pasé. O sea, con formaciones muy difíciles. Creemos que los ingenieros tengan formaciones duras, pero los de empresa también tienen formaciones duras. Y bueno, siempre digo, en esta parte, que vale, se estudia, y después tú tienes la idea de montarte una empresa, pero está muy bien comenzar en el mundo laboral trabajando por cuenta ajena. Porque cuando tú acabas la universidad, te puedes pensar, o no, que sabes todo, no lo sabes realmente, porque no has tenido una experiencia práctica real. Y esta experiencia práctica real de ingeniería te la va a dar el trabajo real con gente que ya tienes de experiencia, y esto es trabajar para otro. Entonces, yo comencé, una vez acabé este máster de Dinamarca, me vine a España, de Dinamarca, a Huesca, a la Fundación Hidrógeno Aragón, que supongo que es un centro que muchos conocéis, y es un centro de investigación de energías renovables. Y ahí participé en primera persona en proyectos como este que veis aquí, este soy yo, con más pelo, y menos años. Y es un proyecto, bueno, es un coche de hidrógeno, es un carro de hidrógeno, es un carro de hidrógeno, que compite en una competición internacional, que quizás algunos conozcáis, y lo hicimos en el año 2009. Y bueno, competimos por toda Europa, y quedamos segundos en la categoría, este es Pablo Martínez de la Rosa, bueno, fue un proyecto bastante chulo, interesante, y fue como el primer proyecto de aquel sueño que hablábamos, pues como el primer gran proyecto que hice que me ilusionó hacia el número. Después de esto, se viene la Fundación Hidrógeno Aragón, cinco años más, o sea, los cinco años, y pasé a ser responsable de nuevos proyectos. Y aquí participé en otro gran proyecto, que es este guillate que veis, que es el primer velero renovable en hacer la Vendeglob. La Vendeglob, supongo que prácticamente la de aquí sabrá qué es. ¿Alguien sabe lo que es la Vendeglob? La Vendeglob es la regata oceánica más importante del mundo. Bueno, claro, estamos en Zaragoza y en España y no viven en Mar. Seguramente muchos conoceréis la Barcelona World Race, ¿alguien la conoce? La Barcelona World Race, ¿sí? La Barcelona World Race es una carrera de clase IMOCA, la clase IMOCA, esto es una box rule, esto es como una regla que se hace para fabricar barcos, como si dijéramos, la regla de la Fórmula 1, dice, la Fórmula 1 tiene que tener cuatro ruedas, no van carenadas, este tipo de ruedas, bla, 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 pero luego ese coche siempre va a funcionar, tanto en el Gran Premio de Monaco como en el Gran Premio de Japón, no sé si en Japón o en Japón. Pues la Vendeklob es la etapa reina de la clase IMOCA, que sería la Fórmula 1, y en esa clase la Barcelona World Race es una de las etapas. Lo que pasa es que aquí las etapas, como es Vela, en lugar de haberse de todos los años todas, pues esta se hace cada cuatro años, la Barcelona World Race se hace cada cuatro, pero bueno, los mismos barcos participan. Y todos estos barcos van, llevan un motor diésel, porque dan la vuelta al mundo en solitario, necesitan generar agua, necesitan que el tío viva y lleva electrónica como para encerrar esto en cables. Y entonces, este fue el primero de la historia en hacer la carga solo con energía de aerobles, con el mismo sponsor que hablaremos. Y bueno, participé en este proyecto, y fue un proyecto ya mucho más grande, casi más grande que el del Dakar, más grande que el del Dakar en presupuesto y internacionalidad, porque estuvimos en Nueva Zelanda construyéndolo, luego en Francia, y luego en España. Y bueno, una vez trabajé en todos estos proyectos, y en todos estos, en la Fundación Hidrogeno Aragón, allí conocí a mi socio, que es este tipo de aquí, que si a alguno de aquí le gusta el esquí o el esquí de fondo, lo conocerá, se llama Víctor Lobo Escolar, y es el único olímpico aragonés de invierno. Se dedica al Vía Andón, que es un deporte archiconocido en España, que se dedica al esquí de fondo y tiro olímpico, no lo conoce ni Dios, pero es un deporte que en algunos países como Rusia es casi deporte rey. Entonces, bueno, él es ingeniero también, trabajaba en la Fundación Hidrogeno Aragón como yo, nos conocimos, nos hicimos colegas, en 2014 él fue a las Olimpiadas, y justo después de ser a las Olimpiadas, fundamos Kione. Fundamos Kione con la idea de buscar un modelo de negocio. Porque mucha gente suele decir que las empresas se fundan con una idea. Y esta no es mi opinión. Mi opinión es que las empresas se fundan con gente que quiere hacer una empresa y buscas la idea. Es decir, no es que tú tengas un modelo de negocio y si tu modelo de negocio es fantástico, vayas a triunfar. O sea, no, hay gente en el mundo forrada hasta las cejas con negocios muy malos. Pero con mucha pasión, muchas ganas. O tiene que ser un negocio, si es tan malo que no es un negocio, no. Es un negocio que no es tan brillante ni tiene tanta innovación, y le ha puesto muchas ganas, le ha puesto mucho tiempo, y al final ha triunfado por encima de otros que son mejores. Podéis pensar en la historia del beta y el VHS. En teoría del beta era mejor. Y ganó el que era peor. Entonces, hay un factor motivacional mucho más importante que el técnico. Entonces, nosotros comenzamos a buscar negocios. Y por un lado montamos una empresa que tiene dos villas de negocio. Por un lado, una marca de deportes de invierno, que ahora vas a dar una pincelada de lo que hacemos para que veáis que también se hace en Aragón esto. Y por otro lado, una empresa de prototipos, de ingeniería, de proyectos singulares. Entonces, la marca de deportes de invierno, que es actualmente el principal negocio de Quione, es en base a este producto, que es una patente mundial de Quione, o sea, de misión de cimía, que es un sistema para entrenar el esquí de fondo en verano. Básicamente lo que está patentado es un sistema de flexión que simula el efecto rebote de los esquíes. Los esquís son como así, de lado, y entonces cuando tú los pulsas se ponen planos, y cuando los dejas de pulsar, te devuelven la energía. Entonces, bueno, hemos hecho un proyecto de cimera de carbono, lo producimos y lo vendemos, lo intentamos vender en el momento en 20 países. Y por otro lado, a nivel de ingeniería, pues bueno, lo que hacemos es básicamente poner conocimiento en la gente que no lo tiene. Y entonces vamos de una idea a un prototipo, a un proyecto, a un producto, a una línea de negocio. O sea, alguien viene con una idea, pero sin la capacidad técnica o sin el conocimiento como para llevarla a cabo. Y nosotros le aportamos ese conocimiento, tanto teórico como práctico, de nuestra experiencia. Y llegamos a, bueno, transformamos ideas en realidades. Pues viene la única idea y nosotros lo transformamos en una realidad práctica. Bueno, clientes, pues bueno, esto es un poco más comercial que está aquí metido, pero bueno, tenemos clientes principalmente, accionas y nuestro cliente principal, fischer, desquís y empresas de yates y navegación. Y bueno, ¿qué hacemos? Pues hacemos básicamente casi todo aquello por lo que alguien quiera pagarnos y que sepamos. Y si no sabemos, solemos buscar gente para hacerlo, ¿no? Porque el conocimiento es muy importante y aunque no lo tengas, nosotros lo que es nuestra forma de funcionar es, si alguien viene con un proyecto y queremos hacer el transbordador espacial, pues oye, yo no tengo ni idea, pero si tienes tiempo y pones los recursos económicos, buscaremos a la gente y gestionaremos el proyecto. Ya contrataremos a 20 ingenieros aeroespaciales, ¿no? Pues sí. Y eso es lo que hemos hecho y de hecho para el proyecto de NACAR se contrató a Másquez. Y bueno, una vez contado un poco cómo hemos llevado hasta aquí, ahora os voy a contar lo que es la realidad del proyecto, del primer gran proyecto que tuvimos en Kionet, que es el coche electrónico del NACAR, que es por lo que habéis venido. Bueno, y fue el primer gran proyecto de Kionet. Os voy a explicar primero cómo es la estructura de un proyecto de este tipo, porque claro, la gente tampoco entiende muy bien cómo funciona el NACAR y cómo funcionan los proyectos de sponsorización, que son todos los proyectos casi que yo he hecho, son proyectos en los que hay uno que paga y solo paga, y otros que trabajan y solo trabajan y son empresas diferentes, ¿vale? Entonces, en este caso, el que paga y solo paga es a Kionet. A Kionet es el sponsor, todo el dinero de este proyecto lo pone a Kionet. ¿Vale? Es un cliente y él no participa, más que poner el dinero y las pegatinas. Muchas veces me preguntan, ¿por qué no pusiste pegatinas de Kionet? Pues porque nosotros no pagábamos. El que paga, solo paga un millón y medio de euros en este coche para poner las pegatinas. Bueno, Kionet, la pongo un poco aquí, es una súper empresa multinacional, supongo que todos la conocéis, solo un mil millones de euros de EBITDA, 35.000 empleados, y se dedican principalmente a energías renovables, construcción, que es la antigua entrecanal de Hittágora, el origen de Kionet, agua, que son depuradoras, y servicios, pues jardinería de ciudades, cosas así. Y el equipo se formó, bueno, pues primero está el que paga, y aquí están los que trabajamos. Pilótico, piloto, Albert Boch y Agustín Paya. Albert Boch es un aventurero, como si fuera un calleja, pero a la catagana, más o menos. Y Agustín Paya es empresario, y actualmente está montando la Electric GT, que es la carrera de GTs con Tesla Model S. Son Tesla Model S preparados como DMT, para hacer carreras en pista. Hatton Racing es una escudería de Lacan, una escudería que prepara coches normales para el Lacan, y Kionet es la empresa que tiene un pisoscillo. ¿Qué hace cada uno? Pues estos dos, pilota, estos de aquí, todo lo que no es eléctrico, y estos de aquí, todo lo que es eléctrico. Estos, todo lo que tiene este coche, os voy a presentar en común con un coche normal de Dakar, y nosotros, todo lo que no tiene en común. O sea, digamos, toda la innovación, y toda la experiencia práctica. ¿Vale? ¿Qué os lo he dicho? Aquí falta mi socio, en esta foto, porque esto fue cuando fue a Barrona a probar y él lo vino. Y bueno, pues contratamos a otros ingenieros, como veis, contratamos a gente muy género, porque hacía falta gente que supiera aquí mucho, más que nosotros incluso, entonces, para algunas áreas, como las más bien telco y comunicación, contratamos a gente del sector náutico que se dedica mucho a las telco. Y bueno, vamos a empezar con el Dakar, porque lo primero que me gusta explicar siempre es qué es el Dakar, porque os pensáis que es una cosa, y yo también lo pensaba cuando fui, y es otra cosa completamente diferente. Entonces, el reto del Dakar, a mí me gusta presentar aquí, levantar mano en alto, ¿cuánta gente de las que estamos en la sala ha conducido mil kilómetros hace un día? ¿Con su coche levanta la mano? ¿Sólo estos? ¿De qué pocos? ¿Cuánta gente ha conducido dos días seguidos mil kilómetros? ¿Tres días? ¿Cuatro días? ¿Cinco días? ¿Trece días seguidos? Esto es el Dakar. Trece días seguidos mil kilómetros al día. Conduciendo. Seas Carlos Sáenz o seas el ingeniero que va persiguiendo a Carlos Sáenz. Conduciendo por el día, si eres el ingeniero, conduciendo por el día y currando por la noche. ¿Vale? O sea, es una paliza del copo. La gente vuelve con ulcerar de estómago y con el cuerpo destruido. Entonces, cada día esto, y bueno, el Dakar que yo corrí, que fue el de 2015, fue desde Buenos Aires hasta Coquiapó en Chile. Subió por Chile hasta Iquique. Había una etapa maratón hasta Uyuni. Una etapa maratón es que la existencia no va. Llevan los coches de carrera solo y si se les rompen los tienen que arreglar ellos. Una vuelta a Iquique y luego, bueno, más salva. Creo que fueron... Son tres etapas y deben ser nueve mil kilómetros. O sea, no son mil cada día, pero bueno, existimos. Trece días. Y bueno, ¿a qué retos nos enfrentamos en una carrera como esta? Que son especialmente duros cuando hablamos de un coche eléctrico. Nos hablamos de dunas, ¿vale? Y las dunas son esto. Las dunas son un coche enterrado hasta las cejas en arena. Un coche como si fuera... ¿Sabéis el tractor de... un tractor cuando está labrando agua... con agua y barro? Que están las ruedas atrancadas. Pues un coche de léctrico cuando se atranca es lo mismo. Exactamente lo mismo y por eso llevan reductoras y muchas cosas. ¿Qué problema hay aquí? Que para que no se atranque hace falta que haya bajo peso. Contra menos peso un coche... Bueno, la palabra sería contra menos presión superficial sobre el suelo haga el coche mejor. Por esto se construyen coches ligeros y por esto se desinflan las ruedas. Para que aumente la superficie. Y entonces no se hundan en arena y vayan como flotando, ¿no? Como un barco navegando por encima de la arena. Esto en un coche eléctrico como veremos ahora es un problemito. Porque los coches eléctricos suelen pesar bastante más que los normales porque ya van a ver ellas. Y en este caso que tienen que hacer mil kilómetros pues un poquito más. FES-FES Esto seguro que no os habréis oído lo que es. Pero el FES-FES es esto. Es como una especie de polvo de talco que se monta en las carreras del lacar que en parte es natural y en parte es creado por los coches porque como pasa como convierten como unos mil vehículos se acaban acaban vehículos, camiones todos ellos por encima de cuatro o dos caballos acaban trillando tanto el polvo que se hace un talco que tú aquí tú en este talco que hay aquí te metes y cayendo caes hasta aquí y esto requiere de muchísima potencia para salir porque esto sí o sí te hundes y sí o sí hace falta muchísima potencia. Iguales remotos aquí hay un coche no sé si lo veis y este no es tan remoto porque le hacen una foto. A veces los coches de Dakar van por sitios que si el coche se rompe lo abandonan porque no hay manera de llegar más que con coches de Dakar porque está en mitad de la altura a cien kilómetros no es como si hubiera unas lunitas aquí no es como si de aquí hasta Francia fueran todo dunas y el coche está en medio y los coches de asistencia llegan a Zaragoza o a Toulouse. Entonces si se rompe en mitad game boomer. Entonces fiabilidad esto en principio los coches eléctricos debería ser una ventaja porque son más fiables pero al tratarse de un proto de un prototipo en un tipo de tecnología que nunca se ha usado en el Dakar pues es menos fiable que un coche de gasolina porque no se conoce. Y luego temperaturas alta temperatura veis ahí arriba que pone 45-50 grados no es la temperatura de ningún componente es la temperatura del aire. que respira la gente en algunos sitios del Dakar. Estamos en un sitio que parece que se cuja bueno que parece no que se cuja en los campos de los coches y esto es un problema para los coches de... Bueno, en realidad pensamos que el problema y luego no fue tanto pero en principio es más problema para un coche eléctrico porque la refrigeración en un coche de gasolina el circuito va a 90 grados y en un coche eléctrico el del motor puede ir hasta 130 luego veremos en este pero la electrónica de potencia en general no debe superar los 45-50-60 grados. Entonces, 60 grados tenemos un salto térmico de 10 grados nada más para refrigerar. Y bueno, la etapa estándar estos son los retos que tenemos que hacer y ahora os cuento un poco cómo es una etapa estándar porque en una etapa del Dakar son mil kilómetros pero no se está compitiendo no se está corriendo en la etapa. Se está compitiendo solo la parte que es una especial. ¿Y qué es una especial? Pues una especial es esta parte de la final. Esto es toda la etapa imaginemos que mañana sale el Dakar de aquí de Zaragoza y la primera etapa acabaría pues a mil kilómetros de aquí que sería en Sevilla eso sería el primer día el segundo día igual sería Marrakech para que os hables una idea así, mil kilómetros cada día es mucho y entonces harían por carretera pongamos hasta Madrid por carretera a velocidad legal con un GPS que si te pasas de velocidad de Multan te quitan puestos de carrera etcétera y con los coches quiero decir con los coches de asistencia yo voy con una caravana que es el ingeniero y al lado va Carlos Sainz medio dormido a 100 por llegan aquí y aquí les dan la salida los coches de asistencia probablemente irían por esta carreterita ¿lo veis? y se vienen aquí por carretera y aquí empieza la especial aquí hay dunas aquí es lo que es TACAR lo que veis por la tele y esa parte es como la entrada aquí hay una puerta óptica y aquí hay otra puerta óptica y entonces eso es lo que se mide y eso es lo único de cuenta para las clasificaciones esa parte de carrera cuando acaban eso o sea aquí 120, 120 200 llegan aquí y otra vez despacio esto también es igual en el organismo o en el radicar o cosas así pero en este caso es más especial porque el terno cambia por aquí es carretera en nuestro caso como las etapas son muy largas aquí en la parte roja no está permitida la asistencia no está permitido entre ingenieros y mecánicos pero como es un coche eléctrico nosotros tendríamos permitida la recarga en los cp2 en los cp2 son los cps los cps son los sitios que tienen permitida la recarga a las motos porque las motos no tienen tampoco autonomía entonces en tema de recarga refueling que le llaman ellos que sería recarga eléctrica o charro de lina teníamos normativa como una moto ¿vale? y entonces podríamos en nuestra asistencia podría ir hasta aquí no arreglar el coche sí, sí podía llegar hasta ahí pero sí podía recargarlo luego hay otro tema y es que en la etapa estándar veis aquí no he sido bien los números pero esto es el perfil de altitudes y aquí pone 1000 metros y aquí pone 3500 o sea, en una etapa y esto no es un trozo de la etapa bueno, esto es una etapa entera esto es una especial entera perdón 220 kilómetros es decir sube 2500 metros de desnivel esto para un coche eléctrico es una tortura infernal porque es un consumo súper alto todo el tiempo ¿vale? y bueno estos son los retos esto es lo que se indaca espero haberos dado una idea un poco luego en día me preguntáis porque a la gente les va a sorprender mucho no nos hace la idea y ahora vamos a hablar del coche claro, a nosotros nos propuso accionar quiero hacer un coche cero emisiones que no emita CO2 nosotros no le propusimos un coche eléctrico le propusimos un coche de hidrógeno porque claro tenía que hacer 1000 kilómetros de seditos a priori para esta aplicación pues lo ideal era un coche de hidrógeno que lo vamos a recargar en el campamento 1 en el campamento 2 y que el hidrógeno va a ser fácil y vamos a llevarlo en un camión etcétera, etcétera entonces bueno no voy a explicar mucho cómo es un coche de hidrógeno pero un coche de hidrógeno es similar a un eléctrico casi todo en el termo de potencia solo que para recargar en tiempo real sería la batería lleva una pila de combustible que es como un generador más o menos muy especial por así decirlo que genera electricidad en continuo con el hidrógeno no tiene nada que ver con un generador por dentro pero en black box en caja negra es lo mismo ¿qué pasó? que la ASO que es la organización que organiza el Tour de Francia y la DACA dijo que no había tiempo para certificar eso que era muy peligroso y dijo que ni hostias así que hicimos un coche eléctrico que consideramos que era una revolución bastante más complicada pero bueno como queríamos seguir con el proyecto y queríamos que el sponsor pues así en adelante pues nos arriesgamos con ella porque veríamos como lo regalamos bueno y el coche eléctrico si se hizo y fue al DACA el coche esto lo pongo aquí para que lo podáis tener vosotros si queréis luego y bueno ¿cómo lo hicimos? pues hicimos un coche eléctrico que tiene la batería dividida en cuatro turnos es como un coche eléctrico cualquiera así que esto es un esquema muy simple un motor eléctrico un inversor que es lo que gestiona el par y la velocidad del motor porque un motor eléctrico si lo conectas directamente va a full va a full gas todo el tiempo entonces te da un control delante y luego una caja de conexiones y la batería dividida en cuatro tramos de cada uno 35 kilómetros ¿por qué dividida en cuatro tramos? dividida en cuatro tramos porque decidimos que en lugar de recargarlas íbamos a cambiar para ir más rápido ¿vale? entonces ¿qué pasa? este es el coche si os digo esto es el coche ¿no? esto es el coche y esto es el coche entonces ¿cómo funciona esto? el coche empieza a la carrera y se empiezan a descargar las baterías a los 350 kilómetros las baterías están muertas ¿qué hacemos? las cambiamos por las primeras seguimos otros 350 kilómetros y las baterías vuelven a estar muertas ¿qué hacemos? las cambiamos por las segundas imaginaos que quisiéramos seguir pues si quisiéramos seguir ¿qué haríamos? seguimos, seguimos, seguimos otros 300 kilómetros y las cambiamos por las primeras ¿por qué? porque en todo ese tiempo en el que se gastan esta batería y esta nos da tiempo para recargar la primera y entonces rolling and rolling podemos seguir todo el tiempo en principio esto no es necesario porque en principio con tres baterías llegaría lo que pasa es que luego la realidad es que de repente el coche se mete en dunas y en lugar de 300 kilómetros hace 150 ¿por qué? tener en cuenta que esto no es un tema eléctrico tú coges una Toyota Hilux que es un coche que conocéis una Toyota Hilux que es la Picard en el Dakar se ve en miles una Toyota Hilux de 150 caballos consume 12 litros en carretera en el Dakar 60 con el mismo motor y no es porque el motor funcione peor es porque van porque se va a pedal porque se suben dunas porque no es una carretera entonces claro luego las autonomías son muy relativas de hecho si os fijáis llevamos 140 kilovatios hora de baterías que es más es un 50% más que el Tesla mejor y no hacemos ni 300 kilómetros ¿por qué? pues porque tampoco con el depósito que lleva la Hilux se haría mucho más de 150 en una carrera como esta bueno y el coche quedó un poco así el coche no es ninguna marca a veces me preguntan ¿es un coche modificado? no, no es ningún coche modificado se cogieron barras y se soldaron básicamente es un coche es por un tipo las baterías van situadas ¿veis? en estos cuatro puntos aquí ¿las veis? y bueno los agarramos generales las características se lograron del coche pues una autonomía de 250 kilómetros muy variable con 50 comillas estas 750 kilómetros porque muchas veces van a ser menos un consumo de energía entre 0,3 y 0,6 kilómetros hora kilómetros por kilómetro ya veis lo variable que es y aún así eso es mentira porque puede ser más y en carretera puede ser algo menos una batería de 140 kilómetros una velocidad máxima de 140 kilómetros hora porque no es necesario mucho más porque en realidad en Dakar la velocidad media son 80 o así en el momento que va por una es barba de arriba o para abajo las imágenes que veis por la tele a 200 son tramos muy concretos de pista plana que es una cosa muy rara en el Dakar ¿vale? entonces nosotros también como no íbamos a competir pues pusimos una velocidad limitada porque tampoco nos interesaba que el piloto pudiera a 200 porque entonces se iba a fundir la batería en un minuto y habría problema después y la potencia 300 caballos ¿ok? bueno aquí hay una visión así un poquito del coche por todos los costados para que veáis cómo es bueno el motor pues bueno esto lo pongo porque la presentación os la puedo pasar luego porque si os preguntan está aquí toda la hoja de datos pero bueno básicamente 220 kilovatios que son 300 caballos y funcionaba a 450 voltios el inverter pues lo mismo y baterías estas son las baterías ¿cómo? no había tiempo y no había nada en el mercado que encajara en presupuesto y tamaño tuvimos que fabricar las roturas o sea la batería fue fabricación 100% de diseño partiendo obviamente de una celda hecha no hicimos aquí la alta de electro mínimo pero bueno partiendo de esta celda las unimos en cajas y les pusimos la electrónica de control les pusimos unos sistemas de seguridad hicimos una caja resistente para el Dakar y diseñada a propósito y las montamos como veis la batería hicimos un diseño tipo sandwich en el que las baterías que son en principio no refrigeradas por líquido las conseguimos refrigerar por líquido si fuera necesario que luego no fue necesario porque hicimos una plancha aislante una plancha troquelada con agua que tiene la forma exacta de todas las baterías una junta y una junta con la misma forma y cuando se comprimen unas contra las otras la cara de arriba de la batería queda en una cavidad y la cara de abajo que tiene estas barras en otra cavidad que puede ser refrigerada con el fluido que se quiera aire o agua bueno la batería pesaba 450 kilos y llevaba 4 de estas cargadores ahora vienen entonces una vez tenemos las baterías hay que cargarlas en carrera hay que cargarlas un montón de veces pues bueno teníamos dos cargadores de uno que era capaz de cargarlas en 4 horas y otro que era capaz de cargarlas en 2,6 horas todo esto pongo los datos porque si luego me queréis preguntar en un tema concreto os lo hablamos y bueno las baterías como veis esta es la realidad quedan así y esta barra que veis aquí delante esta batería saldría así la cogerías de estos dos perros y la arrastrarías como un cajón la metes y esta barra es una barra que hace de puertas ahora sí simplemente se le pone un tornillo y batería cerrada ok y se conecta a mano vale esto es un coche de competición en el coche de competición se conecta todo a mano también en los de normales no hay sistemas electrónicos que puedan fallar todo lo que se pueda hacer a mano y que lo hagan los mecánicos se hace a mano bueno lleva tres baterías y la otra por detrás entonces bueno una vez teníamos todas estas baterías porque aquí hay cuatro pero veis que esta es la Q12 pues que bueno si me das así haría doce doce baterías de cuatrocientos cincuenta kilacos cuatrocientos cincuenta kilos supongo que muchos de aquí dirán bueno te pones unos cuantos y te levantas no lo habéis probado nunca cuatrocientos cincuenta kilos yo creo me debería decir que por el perímetro que tienes teniendo en cuenta la fuerza que tiene un humano aunque lo tienes de gente no la levantas yo creo o sea que no cabe gente suficiente como para hacer la fuerza que hace falta ¿no? porque bueno es una parada entonces no las podemos mover ni por la nave casi las llevamos en palés entonces ¿qué hicimos? hicimos que esto para moverlo en el NACA me hace locura pues se hicieron camiones específicos para la carrera con chavis específicos este es uno de ellos que como lo veis aquí que van cuatro baterías las cuatro que para hacer un cambio de batería y una grúa específica para levantar cada batería porque es una grúa manual realmente es un polipasto sobre unas poleas que se mueven a mano lo levantas y luego la grúa esta grúa está rota sobre este eje y a su vez se mueve sobre esto pero esto ya lo haces a mano pero bueno esto es todo no es nada que se venda esto bueno pues un poco de diseñarlo y hacerlas custom para la carrera por otro lado mismo sistema en un camión el camión arrastra un remolque que hace lo mismo bueno tiene las baterías y tiene una agujita ¿vale? y el coche se pone aquí al lado y se recarga y se mete al coche este camión aparte tiene la capacidad de recargarlas en marcha ¿cómo se crea la remarcha? con diesel ¿vale? aquí es una esto es un tema polémico del proyecto este camión lleva dentro de unos generadores de diesel que no caben en el camión casi de 150 cabellas creo así ¿no se me cuenta? bueno no lo sé es cuestión de que a su vez alimentar al cargador y que en tiempo real mientras el camión va en marcha van cargando las baterías ¿vale? esto es una cosa que dicen bueno es un coche eléctrico pero en algún sitio hay que poner la barrera ¿no? ¿por qué? porque si quieres hacer un proyecto 100% renovable entonces el camión también tenía que ser eléctrico ¿alguien? vamos a hacer una puncuesta rápida ¿alguien se puede imaginar cuál es el presupuesto de diesel de este proyecto? 30.000 euros de diesel para 13 días ¿eh? ¿qué es? ¿renovable? en sí el proyecto no es el proyecto es una es una demostración de que es posible hacer un coche con un coche eléctrico una carrera de Dakar y que puede llegar a ser renovable en el momento que hubiera una infraestructura puesta por el Dakar con molinos bla 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 si lo quieres hacer tú por tu cuenta no vas a poner un molino y un punto de recarga en mitad del desierto cada 300 kilómetros durante 10.000 kilómetros es imposible esto no se puede hacer y por el Dakar solares no hay para la potencia que hace falta entonces bueno en el caso de que la carrera del Dakar era una categoría eléctrica se podía hacer renovable pero en el caso de que un equipo independiente quiera participar en el Dakar como freelance no se puede hacer renovable bueno lo del presupuesto lo he preguntado demasiado pronto porque bueno este es el coche que vosotros veis pero van todos estos y faltan cuatro más estos son de los que me acordé de hacer fotos en la carrera pero van todos estos y un montón de platonas por eso los 30.000 euros porque vamos con camiones que son 6x6 que gastan imposible de calcular vamos con pitabs con caravanas vamos aquí parece esto es una fármula muy clara y bueno ahora que habéis visto un poco todo lo que diseñamos el coche el sistema de recarga los coches de esto vamos a hacer otra pregunta y es ¿cuánto creéis que cuesta diseñar todo esto? y construirlo o sea desde el momento en el que Acciona nos contrata hasta el momento en el que está en la carrera yo también pensaba dos años yo habría querido tener dos años unos primeros cinco meses ok y de estos meses la mitad son en un barco yendo hacia gente entonces en realidad la realidad es que es un reto imposible o sea nosotros el contrato que firmamos ya le pusimos a Acciona esto lo vamos a intentar ya veremos si lo logramos vamos a intentar hacerlo y no morir en el intento pero es muy difícil o muy imposible que el coche llegue a funcionar de alguna manera o sea y al final el reto fue nosotros te decíamos hacer la coche no vamos a la siguiente data pero es que esto es un proyecto para hacer un recordines para ser los primeros de la historia en algo entonces si eres los primeros de la historia en algo o eres ya o quizás el año que viene hay otro entonces nos dijeron este coche tiene que salir obviamente como os acordáis de lo de la fiabilidad antes pues obviamente en cinco meses el coche no era fiabil ¿por qué? tuvimos menos de un mes para el diseño de todos los componentes y selección dos meses estuvimos encima de los cinco meses estuvimos dos meses esperando porque claro son componentes que no están en stock baterías etcétera y tuvimos que estar dos meses esperando los componentes que algunos de ellos los tuvieron que mandar en avión en baterías con toneladas de baterías en avión y luego un mes y medio de montaje y pues si sumáis todo eso para testear hay prácticamente cero ¿vale? porque hay otro mes que no está puesto aquí que es el del barco entonces el coche se fue a Argentina con bueno no voy a levantar si es lo que está después pero bueno he puesto aquí unas cuantas fotos y otras del montaje para que se hagáis una idea de la locura de reto que era esto comprabos 1329 celdas de esas que son 4,3 toneladas estas cajas solo son el segundo envío de celdas tuvimos que ponerlas todas en las cajitas solo solo con todas las tiendas que hay cuesta 3 días 2 personas ponenlo acá ponenlo luego las pusimos las placas todas estas placas había 2600 terminales y 16000 arandelas odio las arandelas en mi vida nunca más me la ponen una arandela nos trajeron un palet de arandelas porque la altura de la junta se salvaba con 6 arandelas por uno bueno luego se pone el PMS el Battery Management System que si sabéis un poquito de batería es el sistema que gestiona el voltaje y la temperatura de la batería y bueno se ponen no sé cuántos de estos ahora 2600 también de piecitas de esto y un sistema de control de otros 2600 cablecitos y 73 griles de potencia y un montón de mira 2320 placas de mesa y cuando vas demasiado rápido la vida en todo cometes errores y los errores en este caso son muy bellos entonces tuvimos un cortocircuito de que uno de los cables mientras estaba montando se cayó sobre sobre la esto y tuvimos un tornillo de métrica 8 vaporizado vaporizado cuando le das 2000 amperios a un tornillo de métrica 8 desaparece también se va por hacer sublimación creo que no en el cambio de esta y por suerte no pasó nada pero bueno de la partida hay que intentar no meterse en estas locuras tan rápidas y bueno al final de todo lo logramos y a tiempo no se como lo hicimos pero lo logramos a tiempo trabajando 14 horas de lunes a tiempo durante 4 meses hay pero ahora y bueno aquí hay un vídeo que creo que no está el vídeo pero bueno no pasa nada no bueno nada más no se ve el vídeo hay un vídeo en el que tengo un minutito en el que el coche esto es todo esto más 200 kilómetros de carretera es todo el testeo de campo que hubo en el todo el testeo que tuvo el coche no va el vídeo el vídeo sube una ladera de 10 metros baja eso es todo el testeo off-road del coche y después 200 kilómetros en carretera y se rompió hubo que repararlo después se rompió un diferencial así que para que veáis un poco el entorno lo que antes he hablado con Mariano de cuál es la realidad en plan de que aquí nos ponemos muchas veces todos los ingenieros en la carrera pues es que las baterías que posibles que hay no sé qué pues mira en este proyecto las baterías son en dos meses que me das cuando se fue al mercado necesito 4 toneladas de baterías o no en dos meses que me das a un chino mándame lo que tengas porque hay que hacerlo y para que empezamos las baterías que pusimos son una caca son unas baterías con peor densidad energética del mundo pero es que nadie más nos entrega a baterías en dos meses básicamente entonces la parte técnica se queda muy atrás a veces igual que pues sí lo ideal es dos años lo ideal es testearlo pero es que en dos años nadie te paga en cinco meses hay que despotar a pagarse pues en cinco meses ¿vale? entonces es un poco que la parte técnica a veces hay que tenerla pero a veces no te la dejan desarrollar lo que te podría y bueno el LACAR bueno esto se manda al LACAR tú dejas los coches en una campa son tres mil coches los que van al LACAR tres mil entonces es una campa como no sé decirte como un aeropuerto llena de coches en la que tú vas dejas tu coche dejas la llave expuesta y te dan un ticket como si fuera de aparcamiento y luego vas a Argentina y llegas a Argentina y tu coche está descargado un mes y medio un mes y un mes y medio en otra campaña y eso gestionando y bueno pues lo logramos salimos tomamos la salida estos son aquí el pelotico peloto un momento muy happy lo hemos logrado todos aquí puertos de cansancio pero llegamos y comenzamos la carrera nosotros por supuesto como podéis imaginar teníamos esperanza de que el coche no tenga que parar es que esto está bien inventado esto es una me he visto a poner en LACAR que la salida es como un podio ¿no? que son dos rampas de 45 grados no teníamos esperanza ni de que lo subiera va a llegar así porque aparte el motor a veces se paraba pero claro estaba todo o sea el primer día que giró el motor fue tres días antes estaba todo como esto empezó a girar ayer ¿sabes? se para tiene problemas con el control tiene problemas con todo y entonces claro decía bueno es que va concretamente el coche hacía una cosa que era cuando te pasaba cuando notaba un sobrepar se desbloqueaba pues a veces según que cuesta subías y según que hacías con el acelerador el coche hacía y se empezaba a caer para atrás es el ridículo más grande de nuestra vida en el Vaga 5 o 15 millones de personas viéndolo se va a caer el coche eléctrico para atrás y subió aquí ya fue un reto pero lo increíble fue que la primera escápula la hicimos sin ningún problema estábamos alucinando hombre y encima Nani Roma nosotros siempre decimos que Nani Roma que era el vigente campeón creo entonces rompió en esa etapa y se quedó fuera de carrera es decir ganamos al vigente campeón el segundo día ya lo fue un poco también como podéis ver hubo ciertos problemas si os miráis las fotos de noche para empezar y el coche está un poco roto pero bueno fue una etapa esto no es un tanto de roto los coches de Dakar suelen llegar a la serie o sea que también en la tele no se ve pero hay coches de Dakar que llegan de carreras sin puertas es verdad que las puertas es un coche de fibra de completo se van muy fácil no es como tu coche lo que importa es la jaula y lo de fuera es un decorativo es un aerodinámico entonces bueno en esta etapa fue una de las dos ruedas del Dakar segunda etapa del Dakar que se ganaron 70 coches fuera de carrera es un huevo de coches fuera de carrera tened en cuenta que el presupuesto mínimo si tú mañana quieres correr el Dakar como particular presupuesto mínimo 150.000 euros tienes que ser muy rico para gastarte 70.000 euros por día es muy obvio porque puede ser dos días solo y me dije había gente un poco cabreada también porque he venido aquí y me han gastado esto y había algunos minis que se habían enterado que el presupuesto es un millón de euros hay un rico chino que se cumpla un mini un millón de euros y el segundo día le han puesto una etapa tan difícil y el tío está en paquete que se ha quedado otro entonces bueno estamos contentos porque fue una etapa muy difícil y bueno para ser el primer año pues bueno conseguimos pasar esta etapa aunque el coche estaba destruido por fuera y por dentro ¿por qué? claro aquí está el tema de la experiencia nosotros montábamos la parte eléctrica pero claro que este coche tiene puertas lo juro pero va con las puertas cerradas cuando va en marcha no va con las puertas abiertas pero acaba así por dentro igualmente con las puertas abiertas y esto nosotros no lo sabíamos y acaba así o sea bueno es que hay un medio de arena debajo de los pedales todo el rato entonces claro que pasa que empezaba a fallar todos los conectores llenos de arena todos los botones llenos de arena encima es una arena esta fina no sé si están más rocos es una arena que se mete por todos los sitios no es como la de las playas de aquí entonces fallaba todo aleatoriamente entonces bueno pues el tercer día como aquí en la calle duró y ya veis las caras de nuestros pilotos tres días seguidos sin dormir y nos quedamos fuera de carrera nos quedamos fuera de carrera por un montón de cosas el coche fallaba los pilotos estaban así el equipo había un par de coches de asistencia que se habían salido fuera de pista en los intermedios porque estaban dormidos pero fuera de pista 120 por hora 120 por hora en carretera y se salen de la carretera o sea estamos en plan nos íbamos a matar no tiene sentido porque podríamos haber apurado más etapas pues no lo sé pero habríamos acabado las 13 segurísimo que no es la tercera y entonces una de las últimas veces que ya falló un sistema se dijo bueno pues se acabó ¿para qué vamos a matarnos aquí? si no vamos a acabar y ya hemos salido en muchas otras etapas que más de tres que cinco que es lo que vamos a lograr o seis pues a casa y bueno a pesar de todo esto el proyecto para el sponsor fue un auténtico éxito porque siempre que si alguna vez como ingeniero os toca trabajar en un proyecto con sponsor en un proyecto deportivo en un proyecto deportivo lo único que importa es el marketing porque esto solo se hace por marketing si alguna vez te cuentan esto que voy a decir es un poco que la fórmula 1 sirve para investigar cosas mentira yo no lo creo y alguna cosa alguna cosilla a veces sale pero en general todos los proyectos deportivos ya no se dan nada que sean de ingeniería los deportivos también se hacen por marketing y se hacen unos números en los que yo meto tanto saco tanto yo meto 10 millones de euros en este proyecto y saco unas notas de prensa y saco una repercusión de tal manera y esto se mide entonces ¿por qué el proyecto fue un éxito? porque esto es el New York Times si lo ves y es una página completa del proyecto y así creo que fueron 200 periódicos en 40 países por el primer coche de la historia de Dakar pues todo todo país que tenga una cierta afición al Dakar tenía una página completa en su periódico y eso para accionar es incalculable ¿vale? entonces fue un éxito porque tiene una repercusión brutal no han obtenido ni esta repercusión este año que han acabado el Dakar porque esto fue el primer año y habéis visto por dentro como es es una locura absoluta pero luego de cara a la prensa ha salido el Dakar que es la realidad ha participado en el Dakar y es un éxito ¿vale? y bueno hasta aquí llegamos con lo que es el Dakar luego hacemos preguntas y ahora os voy a hacer un cierre un poquito viendo otras cosas que hacemos en Quione así muy rápido como este yate este yate esto es un yate de un señor de Baití de 36 metros de largo todo entero de fibra de carbono barato para todos los públicos 20 millones de euros y nosotros no es que hagamos el yate ojalá que hagamos el yate no lo que hacemos es un estudio porque el tío quería ser muy ecologista por así decirlo y quería propulsar estudiar si podía propulsar su yate con hidroja entonces nosotros le hicimos un estudio diseñándole qué viabilidad técnica tenía eso cómo sería el sistema qué características lograría y bueno cómo sería el yate hacerle como unas hojas de datos de ver cómo sería el yate al final no lo hizo porque valía solo el sistema de hidroja unos 5 millones de euros y bueno no tenía mucho sentido y encima era peor que el de gasolina obviamente porque no daba para el barco la tecnología actual no es que o sea diferente de lo que hay en el mercado no daba para propulsar el yate porque se gastan 10.000 litros de diésel también hemos hecho alguna cosa de drones híbridos y hemos colaborado con algún centro de investigación a nivel de esto en poner grafeno en fibra de carbono un poquito cómo funciona y si mejoran las características y bueno aquí hay más proyectos pues bueno tenemos el rol en fibra de carbono hemos añadido el proceso y bueno efectivamente el resto de cosas son más del roller en sí como producto y del roller en sí como todo el proceso de producción que también es diseño nuestro porque en los procesos de producción de fibra de carbono el tiempo del ciclo en la mayor parte de los sitios que conozcáis es como de 5 horas es decir sección al molde 5 horas se abre y claro eso para un producto de consumo no es posible y nosotros en España no encontramos a nadie que lo hiciera y hemos hecho un proceso que sean 10 minutos porque es a alta temperatura un proceso especial y nosotros hemos tenido que desarrollar el proceso y entonces bueno como cierre final os quiero contar un poco cuáles son para mí las claves de ser emprendedor cuáles son las claves un poco para lograr montar una empresa con éxito y inéxito bueno para montar una empresa ¿vale? y para mí son tres diferentes una es la motivación otra la confianza y otra la persistencia vamos con la primera motivación esto es la imagen si queréis tener una empresa esta imagen que es la primera que he puesto y de las últimas que voy a poner es la más importante para vosotros es decir pensar lo que os gusta hacer pensar lo que os motiva pensar lo que os saca emociones a relucir de vuestra persona y hacer eso porque esto es muy largo y muy duro si no tenéis una motivación que os lleve a sobreponeros a la adversidad tiraré con la toalla a poner el cambio el dinero solo no es una motivación suficiente porque quizás no llegue a empezar y si llega llegará mucho más tarde de lo que pensáis todos estos quejes de éxito que veis de emprendedores tú solo ves cuando han llegado arriba pero igual lleva el tío 10 años poniendo dinero trabajando con un animal o con muchos fracasos eso es lo habitual nadie casi nadie tiene éxito la primera empresa que monta casi nadie tiene éxito el primer año de la empresa ni el segundo ¿ok? entonces si no hay motivación no entonces bueno lo importante es cuáles son tus sueños para seguirlos y qué te encanta hacer si no lo sabéis realmente coger un día un papel y empezar a pensar qué habéis hecho en vuestra vida y los momentos de vuestra vida en los que habéis sentido más emocionados da igual lo que sea lo que habéis sentido más emocionado haciendo eso es lo que os gusta hacer ya está y el resto que te pone en tu mente de cosas esto yo creo que me gusta porque estudié esto no, esto no es lo que te gusta si no te emocionas no te gusta ok y luego bueno está en inglés confianza porque muchas veces la mayor parte de los retos son cosas que todo el mundo te dice es imposible entonces yo pongo aquí esta foto porque yo estoy aquí a la conferencia tengo 32 años y encima está la Diego con 30 y yo creo ¿cuál es la probabilidad de que yo con 32 años estuviera aquí haciendo esto? es una cosa como muy para mí como muy surrealista en plan soy muy joven como para contar aquí nada a nadie pues bueno pues la realidad es que lo hago y yo en esta parte me gusta hacer una cosa que es tú imagínate que vas a tu padre o tu madre ahí está mi padre entonces tú imagínate que cuando tienes 5 años vas a tu padre y le dices papá yo querría o sea a mí lo que me gustaría a papá es darle la vuelta al mundo en un velero lo que me gustaría es correr en Dakar lo que me gustaría es correr con coches de hidrógeno que te va haciendo pagar pues esto es una realidad oye mía es decir y esto va a pasar siempre cuando es una empresa siempre que tengáis un sueño que todo el mundo va a decir que es imposible porque es tu sueño no el del otro y un sueño se caracteriza porque es algo difícil de conseguir ¿no? por así decirlo entonces confiar si realmente es lo que os gusta y realmente es lo que vais a hacer lo que vais a hacer es confiar en ello porque todo se puede hacer porque hay gente en el mundo que consigue todo y con confianza se consigue todo teniendo persistencia que al final si tienes emotivación suficiente y confianza vas a tener persistencia persistencia es mantener el mismo objetivo en el tiempo ¿no? o sea aunque lo veas lejos mantener mantener ¿por qué? porque el valor de una idea es cero euros es decir ideas tenemos todos aquí ahí me vienen todos los días nosotros como hacemos cosas tan raras viene todo el mundo todas las veces gente oye pues podríais hacer esto es una buena idea pero es que es tu idea y yo confío hasta cierto grado en tu idea tú eres el que confías si tú no confías en tu idea ¿por qué voy a confiar yo? es tu idea ¿sabes? ¿por qué? trabaja por tu idea es decir si es tu idea y confías en ella trabaja tú y convéntanos a la gente de que trabaja para ti peligro sé paciente confía en tu sueño porque tú te vas a hacer una hoja de ruta vas a decir mira parecimos aquí y voy a ir hasta aquí uy qué bien voy a ir así rectito hasta aquí este es mi éxito y va a ser así más o menos en tu idea ¿sabes? van a tener unos agujeros y unos bajones en tu previsión altísimos en los que si no tienes confianza en que en algún momento esto va a funcionar vas a ganarlo y esos bajones van a ver cientos cientos de bajones o sea cientos de momentos en los que estarán en lo más bajo sin dinero con el prototipo roto con discutiendo con tu socio por decir algo ¿sabes? en ese momento es que vale pero que hemos querido hacer lo mismo ¿no? pues entonces ¿qué más da de lo que haya pasado? ¿cómo sabes ahí? y luego hay una parte muy importante y es que si tú tienes bueno si tú tienes confianza y si tú tienes y si está muy alineado digamos tu empresa con lo que quieres hacer da igual que fracases ¿por qué? porque si tú fracasas haciéndote una empresa de no sé si de los ingenieros de consultoría no consultoría no consultoría pues ingeniero de asesoría y tú dices hostia pues es que la asesoría da mucho dinero te asesoría no te gusta nada y luego fracasas dirás hostia he tirado años de mi vida macho haciendo algo que no me gusta si te pongo si te das una empresa de hacer prototipos pues harás prototipos igual no ganas un duro a los tres años y dices hostia mira vamos a aterrar pum pero ¿qué llevas en otro año? prototipos que es lo que me gusta correcto entonces es muy importante también para no sentirte y bueno simplemente esto ya lo he dicho muchos problemas imprevistos van a surgir y eso es lo que va a hacer que con la confianza los venzáis y creo que aquí acabamos este es mi amigo que es uno de los ingenieros y esto es un sitio por los que se pasa en el NACAR que es un volcán que tiene creo que 6.300 euros muchas gracias por la atención muchas gracias Marcos yo la verdad es que me he sentido casi ahí subiendo las bulas y en la angustia del plazo yo he vivido mucho el sufrir una barbaridad entonces te felicito yo estaba encantado con la charla había una parte que era transmitir y creo que es transmitido para mí es un conferenciante excelente yo si tengo alguna diferencia de ideas es un aspecto técnico pero como no es mi tiempo yo lo que quiero es que sea el tiempo de continuo y ahora el paso que sea el tiempo vuestro creo que es una ocasión importante de aprovechar una persona cercana a vuestra mentalidad que lo bombardeéis y que le saquéis lo más que os veis y os aconsejo que lo aprovechéis yo me voy a quedar aquí arriba sentado no para hacerle ver sino por si hay petición de palabra poder decir por aquí o por allá pero bueno ¿cuánto crees que le falta la tecnología de las baterías para que se pudiese hacer un Dakar entero con menos dificultades ya que a lo mejor la recarga es lo más complicado sino que avance lo suficiente la tecnología de las baterías joder muchísimo es que un Dakar estamos hablando de estamos hablando de que un coche de Dakar gasta unos 300 litros en una etapa pues hace el equivalente ¿cuántos kilómetros haría con 300 litros un coche normal? haría 3000 igual pues hasta que no lleguen a 3000 kilómetros de autonomía nada es muy difícil es que el Dakar tampoco hace un ataque o sea para que el Dakar llegue para que se llegue a eso es que no hace falta que se llegue a esto el Dakar que sea si el Dakar fuera eléctrico todo lo que se ha hecho es el día tengo simplemente una nota de dices pero es que mi tema es esa las baterías mucho más que yo correcto entonces estaban para en un año o dos todas las marcas se están hablando de 1200 kilómetros de autonomía en un vehículo un vehículo en ciudad consume del orden de 8 kilovatios hora 100 kilómetros entonces se va a bajar un pedazo un vehículo eléctrico entonces ¿cuánto le faltan las baterías? para un Dakar le falta para un vehículo ya hace tiempo que lo tenemos eso sí para competir entonces el espacio que deje la batería a otras tecnologías como el hidrógeno pues depende más que la tecnología depende de ese precio de esa batería ya vuelvo es que el Dakar es una cosa muy específica muy muy específica podría ser que si cambiara la regla si el Dakar cambiara la normativa y pusiera cargadores o pusiera alguna cosa pues igual sí pero ahora mismo tendrías para hacerlo bien tendrías que con una batería que durara todo mil kilómetros y por una ¿alguien? sí es abundante sobre el logismo pero más en un tema más básico más científico sobre las tecnologías de acumulación de energía eléctrica quiero establecer entre tres tres tecnologías que ahora que me hagas una comparación de entradas y comienzas y futuro ¿quién crees que puede ser el futuro? entre fue el cel de hidrógeno ¿el álbum? litio y on y la acumulación de hidrostético con supercondensadores con nanotecnología ¿por dónde? ¿quién va a ganar? la acumulación por nanotecnología es una tecnología yo lo he visto es científico no es realidad ¿no? ¿de acuerdo? porque ya de las notas de prensa científica no me hacía nada no me hacía lo que ha dicho usted para un vehículo general a nivel de consumo sí, pero es que ¿hay algún coche ya con la tercera tecnología? sí ¿no? ¿convertear? pues está viejísimos yo tengo que la respuesta no estoy hablando de tiempo en años el futuro para toda la comunidad científica es el supercondensador entonces ahora crecimos años entonces ahora tenemos dos aspectos el mundo científico tecnológico y el mundo total o sea la sociedad con toda su complejidad comercial política social entonces desde el punto de vista científico tecnológico la cosa está clara desde el punto de vista global para que sea competitivo y en censo eso ya no está en el baño del desarrollo científico yo voy a aportar la parte de empresa y es que en una empresa algo que no se puede usar ya no existe eso es como el grafeno ¿el grafeno qué es? para mí nada absolutamente nada porque lo único que hay es expectativas no cumplidas entonces cuando se cumplan no, no, no pero es diferente función la comunidad científica tiene la parte la función de llevarlo hasta la realidad y cuando lo lleve a la realidad se empieza a lucrar aquí se trata del debate entre todos yo me pongo completamente aquí partiendo de la empresa estás fuera de onda en ese aspecto lo siento es absurdo precisamente las baterías de 600.000 kilómetros son de la cena entonces no olvidamos que esto por lo tanto vamos a ir a colocar a colocarnos si lo están poniendo en los anuncios de catálogo entonces vamos a ir a lo completo yo estoy dentro de fuera del tema puramente científico tecnológico que os ofrezco tener exclusivamente una charla dedicada a eso son mis clases de máster y eso entonces ofrezco esto y te invito a que vengas y la otra cuestión es el contexto que nos ha enfocado el enfoque que yo creo importante es la iniciativa empresarial y el llevar a cabo con unos medios que a mí y es que me deja asombrado este caballero en cuatro meses han hecho un desarrollo tecnológico impresionante ese vehículo que estaban temiendo que iba a subir la cuesta que tenían ahí al lado ha durado tres etapas o sea para mí el mérito del valor es ese riesgo ese lanzarse esa visión y si queréis nos metemos en el tema técnico pero no acabaríamos de discutir hoy entonces no sé y más en eso respecto a hidrógeno eléctrico a corto plazo eléctrico porque el hidrógeno está muy lejos sobre todo en inversiones y en complejidad del sistema y a largo plazo pues hidrógeno en ciertas cosas también probablemente pero no es probable eléctrico seguro que hidrógeno va a haber no lo sabemos quizás en camiones por ejemplo en aplicaciones en las que el eléctrico le cuesta más o en aplicaciones de larga distancia o de mucha intensidad en posición camión pero no es eso venga ¿cuentú? ¿sabes? respecto al DACA de acción eléctrico actualmente nosotros hicimos el primer coche ahora ya este año han hecho el tercero hicimos el primer prototipo la primera vez y luego nosotros propusimos a ACCIONA que el proyecto hacer un proyecto a dos años porque ya dijimos mira nuestros alumnos queremos volver a perderla y queremos hacer algo decente entonces si es algo decente es de ahora hasta el DACA siguiente no participamos y dentro de dos y ACCIONA lo quería y entonces ACCIONA lo que hizo es pasando dentro del coche evolucionarlo con jeton racing con nuestros mecánicos y algún ingeniero que contrataron y seguir año a año ¿y ahora cómo está? ahora acabo este año acabo de declarar las trece etapas las trece etapas el año pasado hicieron diez claro en base a en base a la experiencia de superadio pues han ido mejorando y ahora el coche se recarga cosa que nos dimos cuenta en la carrera porque luego el trombiano no ha quedado una locura ahora el coche se recarga con recarga rápida y generadores aún más grandes el cambio principal es este yo creo y las baterías claro ya con más tiempo por lo menos un año creo que hicieron un acuerdo con Tesla y llevan baterías de Tesla que en lugar de pesar dos mil kilos creo que pesan 700, 800 las que llevan ahora es un cambio notable en el coche y lo que ha hecho es la electrónica que dices que el problema es la electrónica con el calor con el carburio de silicio se puede trabajar no, no hubo ningún es que ese problema lo he puesto como que era un potencial problema al diseño pero luego no lo fue luego no lo fue porque en realidad no había problema porque no se calentaba la electrónica convencional sí, pero era convencional pero además no hubo un problema pero es una de las que te ha merecido la pena el máster en el Cierre de Madol si digo que no me tiran nada sí, sí, lo peor sí, lo peor sí, lo peor tiene varias partes de las cosas teóricas que se viene este máster obviamente obviamente, sí, sí no hice el máster aquí yo hice un montón de marca pero bueno entiendo que es el mismo tipo de formación en diferentes sitios y la mayor parte de la gente con la que yo trabajo tiene un máster mi socio tiene tiene el de Cierre este que se hace en una universidad de Madol bueno, parte lo peor o igual es primero en España ha sido el de Cierre ¿Cierre, Cierre, Universidad? no sé muy bien qué mi socio tiene uno que la mitad se hace en Alemania no sé para eso pero es algo en la Cierre Universidad y esto es un poco que optáis aquí ahora sí, claro que es importante se aprende más en esos másteres que en la carrera más para el trabajo luego o sea, porque luego si te gusta trabajar en las renovables lo que vas a aplicar va a hacer más lo del máster de la carrera vas a aplicar las áreas que te aplican en ese máster pero por ejemplo si te vas a dedicar a la energía de renovables pues igual hay áreas de la carrera que has estudiado que no las usan mucho en el parque lo del máster si te gusta eso pues vas a ver todo yo quisiera invitar a un oyente Javier que nos diga su experiencia sobre el máster que tú has utilizado para tus proyectos y tu trabajo díselo a los chavales sí bueno pues yo estudié ingeniería hace un telotón negro estaba trabajando en grandes empresas sector de construcción y bueno a raíz de la crisis de la construcción en España decidí cambiar de aires hice el máster de geografía renovable y eficiencia energética y bueno lo hice en principio pues por cambiar de orientación porque se habla pero he de decir que esto cambió mi vida no me lo he pasado mejor nunca siento decir que nunca he ganado menos dinero pero nunca me lo he pasado mejor que desde que cambie no está pagado pero sabía lo que iba a decir que no te ha dado oportunamente esa pregunta ahora estoy con el doctorado y estamos haciendo terminando ya un proyecto en que precisamente una de las cosas que hemos hecho es un vehículo coche con hidrógeno ¿verdad? muy bien sí ¿en qué coche ya te hice el proyecto? ¿aquí en Anamu? sí es un proyecto light y los proyectos están en Viñas del Verde en Barbastro ¿en lo he hecho con la potencia de hidrógeno? ¿cómo puedes visitar? no Universidad de Zaragoza CSIC DIFTEC una ingeniería que es mía y de un socio y pero colaboramos alguna vez con la fundación entonces bueno quería comentar también ya aprovecho que no sabía si decirlo o no te he notado una cosa que me ha chocado un poco has dicho bueno porque los cargadores hay en mitad del desierto y parece que has dicho que la fotovoltaica la descartabas más bien no por cargador fijo sino porque nosotros planteamos fotovoltaica para ponerla encima el camión si eso pensaba si claro el que me ha dicho es que mi tarjeto no es valido haría falta 100 millones de euros de presupuesto para eso habría que poner bueno uno para poner un poquito cargadores rápidos con fotovoltaica unos unos 50 menos coste que con eólica seguro pero bueno a ver no sé cuántos millones pero sin hacer para un solo proyecto 50 cargadores autónomos autónomos siempre en sitios que no hay redes encima es decir no carece de sentido alguno a ver que todos los coches del Dakar usarán esos que se sitios yo no sé si va a ganar la tecnología de acumulación porque el problema es la acumulación en todo lo demás el coche eléctrico le da 27.000 vueltas a las motores de combustión el problema es la acumulación en movilidad y la de carga bueno si no porque el 90% de las veces que nosotros usamos el coche lo usamos una o dos horas al día y duerme en nuestro baraje con lo cual no hace falta carga rápida más que cuando te vas bien tiran hasta Madrid o Sevilla el resto de las veces con la carga lenta en un enchufe normal y corriente en todas las veces vas a quedar solas yo tengo una preocupación y es que el hidrógeno requiere de un sistema centralizado mientras que el vehículo eléctrico con baterías te lo puedes cargar en el 90% de las ocasiones en tu casa sin recurrir al sistema más que enchufándote nada si el hidrógeno es un sistema centralizado ahora mismo no es igual al más centralizado ahora mismo ahora no me refiero a que si el encuentro se inconega el tiempo toda la brilla de del sol sobra la divides por 100 y eso es lo que había faltado pero si te están vendiendo los kits solares no hace falta que te conectes al enchufe de casa oye vamos a darle salida a los jóvenes si venga preguntas chicos jóvenes ¿en qué proyecto te gustaría trabajar ahora? claro es que eso es lo que dije el cliente que viene te pide por gustarme pues no lo sé el que lleve y sea apasionante y chulo yo ahora mismo me dedico a comer a algo que es muy ingeniero que es intentar comercializar nuestro producto que tenemos un paciente ahora me refiero a estos meses y luego pues a lo que nos contraten ahora mismo también a coedrones estoy dedicándome pero ya quedan los aviones ya estamos con drones estoy a una cosa y de roja nada si no pero bueno esto de hecho el avión para accionar cuando acabamos este proyecto pensamos en proponerle el avión pero ya está hecho la vuelta al mundo solar y bus y el barco también solar exclusivo si pero encima accionar el barco ya lo había hecho no el mismo pero había hecho ya un venero que es decir que ya era proyecturas con venero luego está el barco con elige y plata bueno preguntas respecto a las que has comentado antes de que penséis que la cinta era un problema a esas condiciones esa descarga y esa velocidad ¿no se degradaban las baterías absolutas a ese desgaste tan intenso? no porque como el coche está tan sobredimensionado en energía es decir como tiene una batería tan grande para la potencia que se consume las baterías se le extraen muy poquita potencia cada uno tiene una batería enorme para la potencia que baja entonces va a estar muy disponible entonces continuando por la refrigeración o sea ¿había refrigeración por ahí o...? no había nada nada al principio se ponían ventiladores y luego no se dio cuenta que no hacían falta se quitaron porque todo lo que se mueve porque lo que hacían era tragar la arena y meter ahí las baterías y como no se calentaban no se quitaron hablando de ese mismo tema la carrocería la desee en circuito también la coje y tiene otro sitio porque no ha visto ningún sitio que el diseño no, claro porque si te cocinaciones al principio pero esto he contado que toda la parte que es como uno a otro coche no lo hace nosotros entonces todos los sistemas que tiene de ventilación en la propia carrocería no son útiles en ningún momento sí, bueno porque hay refrigeración del motor hay refrigeración de... sí, claro la batería es una cosa pero el motor estaba delante ¿no? pero el motor es refrigerado con agua esto lleva aquí unos... si, es refrigeración de la batería ¿no? estas entradas de aire y esta van atrás y aquí detrás hay unos radiadores uno para la electrónica para el inverter para los DCDF otro para el motor lo que pasa es que no hubo que hacer el circuito para las baterías pero teniendo en cuenta que además como que cambiaban era un jaleo porque había que poner tubos, conectores y era casi más contraproducente que el producente porque había conectando y conectando agua 400 voltios en mitad del desierto no molaba nada y entonces como se nos cuenta que no hacía falta ni aire pues nada y la carrocería lo que decía es el que la diseñó Atom Racing que es el bus que he puesto al principio que es la parte que hacía la mecánica tampoco es tipo nosotros diseñando el chasis ni el sistema de frenado ni las ruedas nosotros tiramos las baterías y se las decían que no es la que le quedaron a él pero yo supongo que voy a contestar muy políticamente las mismas que usen Tesla No lo sé, supongo que cilíndricas Cilíndricas de litio y ion Y quizás ahora está sacando otras más pruebas Con lo que yo conozco, la esperanza Tesla Que son las Panasonic de cilíndricas Que si no vas a producir muchos coches No las vas a poder comprar Y si no, pues solo salvo Un problema de escala del mercado de productos Si tú compras un millón de baterías al mes Vas a tener un precio Que ni te lo vas a perder Si compras para un producto de estos En actualidad, no vas a volver a comprar No, en nuestro caso, Panasonic no es una cuestión de precio Pero aquí no hay ningún problema Era porque no te quieren ni comprar Pero si tú hubieras tenido que poner el dinero Que es la base El hecho es que desde hace 4 años Para acá todo el mundo está pasando A la batería de Panasonic Que son 260 vatios hora kilo Que son de 4 veces las que el puxo De densidad energética 4 veces menos Exactamente O sea que en 4 veces menos el peso de batería Hubiera hecho la misma Autonomía Esta gente de aquí que hace coches Con lo cual la otra Es una cosa que hay que decir Que el peso vehículo es superior al del normal No Con batería de 260 vatios hora Y no llegas más o menos al mismo peso Con la misma autonómica Está ahora no sabías Claro Todo mejor Y sobre la tecnología de gráfeno ¿Qué has hecho que habéis trabajado con ellos? Hemos trabajado en baterías Hemos trabajado en gráfeno Disuelto en fibra de carbono Según la sección Bueno Y la tecnología de gráfeno para baterías Lo que es fiable para un futuro Cerca a noblejano Es presente Eso es presente No lo sé La gráfeno se está utilizando Para protección de los electrodos Y de las moléculas Del electrolito Que es un polímero Es un electrolito convencional Entonces se está alargando La vida y la eficiencia O sea hace poquito estábamos hablando De 2.000, 3.000 horas de duración 2.000, 3.000 ciclos De duración de la batería Que son de 8 a 9 años Y ahora se está vendiendo baterías De 8.000 ciclos Gracias a gráfeno Gráfeno se está utilizando enormemente Desde el punto de vista De lo que son baterías En otros productos también Pero en las baterías Se está rompiendo los esquemas Que haría hasta que Entonces ya es real ¿Eh? Entonces ya es real ¿Por qué? ¿Qué? Que entonces ya es real Es real La aplicación es real Sí ¿En qué productos podríamos encontrar Ahora mismo gráfeno? ¿Eh? ¿En qué productos podríamos encontrar Ahora mismo gráfeno? Ahora hay un montón de empresas Españolas Quizá la que más venden en el mundo Es una empresa española Que creo Que nació dentro de nuestro contexto De mi identidad de Zaragoza O sea es que Es que el gráfeno Se está produciendo Aparte de Lo basa en muchas materias Lo vamos a discutir ¿No? Es que Es que No estoy seguro Si es de nuestra empresa Pero tenía No Yo voy a discutir Porque La misma Es que Te lo has preguntado a mí Yo te diría que actualmente No es una realidad Es una realidad técnica Quizás Pero tú Ninguna de esta sala Tiene nada como gráfeno Yo sé Esa es la visión de empresa Bueno Nada como gráfeno Yo sí Yo tengo Yo tengo justo En esta universidad No solamente hay Quien está utilizando gráfeno Hace años Sino Que está Haciendo Pero es una realidad Investigadora No de mercado No Es diferente Que sí De mercado Se está vendiendo gráfeno Desde hace ya Pero vamos A toneladas En el mundo de la construcción En el mundo de la pintura En el mundo de los lubricantes Por favor Conozco Hombre Que sí Que yo sí Lo conozco Tengo los datos Y tengo los archivos Que necesito Es una realidad Pero vamos Que es que La gente no se da cuenta Estamos en un momento De una transformación Total A todos los niveles Y en todos los ámbitos Tecnológicos Oye Lo siento Lo siento Pero claro Si no es discutir En un coche eléctrico De estas características ¿Qué resulta más efectivo? ¿Hacerlo? ¿Bug y tracción trasera Como habéis hecho? ¿O habéis hecho una tracción integral? Buena pregunta Debería ser integral ¿Qué pasa? Que Como en principio Iba a ser de hidrógeno La normativa para La normativa Para Tracción trasera Permite que el coche Sea más grande Y entonces Aquí con el hidrógeno Como es que lleva Estas botellas gigantes La única manera De que no escupieran Las botellas suficientes Para hacer los mil kilómetros En que ser botellas Muy grandes Entonces el coche Tenía que la trajera Para que la normativa No permitiera ¿Qué pasa? Que como el cambio Fue tan rápido No pudimos cambiar La normativa La que nos había observado Porque tú te inscribes En la cadena En una normativa Entonces no tuvimos trajera Pero si hubiéramos He hecho eléctrico Sería 4 por 4 O sea 4 por 4 es mejor Debería De hecho Lo penalizan Los 4 por 2 Pueden llevar Desinflado Inflado Automático De ruedas Y los 4 por 4 no Porque si no Ganarían siempre 4 por 4 O sea que los 4 por 4 Les permiten menos cosas ¿Sabes? ¿Por qué el proyecto Fue desde el principio 100% eléctrico Y no se empezó Por ejemplo Con un híbrido? El proyecto no fue 100% eléctrico Desde el principio Fue 100% Cero emisiones ¿Y por qué no se empezó Con un híbrido? Porque ¿Qué aporta Un híbrido? Acción Recuerda Recuerda Volvamos a sacar La mente genera De tu cabeza Piensa en marketing Si lleva gasolina Y funciona con gasolina Y emite ¿Cuál es el mensaje? ¿Hemos hecho el DACA Con un híbrido? Me gasto un millón para eso No va a salir Un híbrido de presa Y Porque ya uno Lo había tomado Es como un híbrido Y había salido Un híbrido de presa Había salido muchos Porque habían mentido Habían dicho Es eléctrico Porque era un híbrido serie Y entonces Tenía atracción eléctrica Y dirigía un poco Fútil Sí, sí Tengo una duda Igual que has dicho Que la fórmula 1 Básicamente Es para el marketing ¿En el DACA ¿Se llega a investigar algo? ¿O solo está en el disco? En el DACA menos Que la fórmula 1 La fórmula 1 Sí, porque La fórmula 1 Hay mucho ingeniero detrás Pero el DACA Es un sitio de no ingenieros ¿En el DACA Es simplemente para el disco? Es que en el DACA No hay ingenieros prácticamente Porque solo hay En los equipos muy grandes Tengo cuenta que El DACA lo corren Creo que son coches de carreras 500 o por ahí Los que se ven por la tele Son Peugeot Mini Y Override Esos tres tienen ingenieros Porque los tres van a ganar Y entonces por tanto Quieren hacer un coche muy bueno El resto son Millonarios Que van ahí a jugar ¿Se ha privado? No, se ha privado no El tío Millonario Y quiere ir con el DACA Con su preestinanciación Entonces de los 500 pilotos Se les paga Se les paga Reactiven un salario Por competir Cuatro O diez No sé El resto Todos pagan un montón de pasta Es como una especie de Esto no es Bueno, en la fórmula 1 es así Pero en el caso De las competencias de automoción También es así Pero en la fórmula 1 Y entonces Aquí La gente compra No nos paga por un coche Entonces no hay un equipo detrás Que haga un desarrollo Tecnológico de la hostia Más que en Peugeot En Mini Y en el 8 Entonces no Aquí no hay ingenieros Pero tampoco creas Porque es una aplicación De innovación Esto no es I+, T Esto es solo T Sería La última I Porque esto nosotros No hemos creado nada nuevo Esto simplemente Hemos usado cosas que hay Y cosas Como ya hemos dicho Mareno Bastante normales Porque las competencias Muy muy normales Están normales que No tienes para nada Y esa adaptación Y conseguir ese resultado Es un mérito Para mí De tanto nivel Como una innovación ¿Por qué? Porque es que Hace falta la aplicación O sea Hay que pensar Que la función Ingeniería Ingeniería Es esa Entonces Hay que pensar Que es que eso es imprescindible La función ingeniería Es muchas más veces Esa que la de investigación En general Porque así Todos los trabajos Van a ver más La aplicación Que ya existen Que mental O sea Para mí El trabajo Que han hecho Que están haciendo Es impresionante Hay que valorarlo Y que vosotros veáis Que eso tiene un valor inmenso Aparte de que ganes Un negocio Un mercado Etcétera Etcétera Hay que resolver Unos problemas Que aparentemente Problemas tecnológicos Bueno va Problemas tecnológicos Es la base Para que las cosas funcionen Entonces Si yo tengo Una innovación Sorprendente Con premio Nobel Pero no la puedo Llevar a la práctica Pues la hemos podido Ahí se ha quedado la cosa Entonces hay que llevarla A la práctica Hay que vencerlo Por lo tanto Hay que darle el valor Que tiene La tecnología Dentro del contexto De lo que es la cadena Creación de ciencia Innovación Todo tipo Y luego Industrialización Producción en serie Su robustez Seguridad Etcétera Etcétera Y ves Es un trabajo Importantísimo Es un trabajo Importantísimo ¿No? Sí, sí Ah Bueno, es una segunda Quería saber Hasta ahora hemos hablado Del entorno Recibo Frente al coche Hemos hablado De altas temperaturas Me parece que era El desierto Atacama Me ha parecido Sí, sí Es la zona Más seca del mundo Más que el Sahara Por si alguien Entonces hay problemas De polvo De 50 60 grados La recogida Entonces la pregunta Es Para completarlo ¿Tenéis experiencia Del comportamiento del coche Frente a bajas temperaturas En este Dakar O el otro anterior O cuando sea Y bajas temperaturas Porque antes era en África Creo, ¿no? Entonces hay algún radio Donde se haya probado Algún coche eléctrico Que por día Muy baja temperatura Climas bajas Yo lo digo Porque hace unos meses Vi un artículo En la prensa En el que periódico era Que hablaban Que en un témpano De hielo flotante Muy plano En el polo norte Habían llevado No sé Que empresan A la de Mercedes Quien sea Que había llevado Un prototipo De Fórmula 1 Con un barco allí A un témpano flotante A un hielo flotante En el polo norte Y que había funcionado Perfectamente A 50 A 60 A bajo cero O sea, lo digo Que los coches en el calle Pero no vale Si hay la prueba De esas 40 A bajo cero O 30 Para que sean homologados O sea, que tienen que funcionar En la acuña En el coche en el calle Ya se homologa A menos 30 O menos 40 De hecho, en el hidrógeno En los coches de hidrógeno Cuando yo trabajaba Uno de los problemas Al origen Que ahora ya creo que no es Era ese Que las membranas Se quedaban húmedas Y el arranque en frío A menos 30 Se jodía la membrana Ahora creo que las secas La hace una cosa Se quedan El coche 100% eléctrico De baterías No habló del hidrógeno De baterías O con el tiempo Supo con los los adores ¿Crees que puede tener Mejor comportamiento Que el motor de explosión A muy bajas temperaturas Más resistente? Pregunto No creo Igual Supongo Porque la batería Se tiene problemas A bajas También A muy baja Las baterías Que están sacando Desde menos 30 A 50 A 60 Pero en los casos especiales Porque ya tratamos Como es que es un caso especial Un caso especial Que tiene que soportar A 50 a 60 Habría que hacer No sería una batería De serie Claro Bueno Sería una batería De ser parada Para esa función Y la acumulación Electrostática No sería más resistente Aún Que cuando se consiga Sería más resistente Claro Si volviendo La acumulación Electrostática Y ya está alcanzando Sobrepasa ya La densidad energética De las baterías Que se han utilizado Aquí Ya supera Los 100 BATIOS Ahora aquí Con lo cual Lo que pasa Es que ahora viene El futuro Es decir Ahora la producción En serie Son sistemas Que se producen En continuo En planchas Abusadas Y recortadas Pero en el grafeno Han hecho fibras largas O solamente Están en laboratorio El grafeno no es la base El grafeno es un componente Protector En principio Es un componente Protector No es la base Entonces lo que sí hay Es espuma de grafeno Espuma de grafeno Compuesto De estallitos Entrelazados Y esa es Una de las armaduras De la supercondesadora Y además Como si estamos Alguien Por último Queremos darle Un consejo a Martos Para agradecerle Haber venido Muchísimas gracias Y bueno Estamos por aquí Un fuerte aplauso Para él Muchas gracias Por estarme Gracias Gracias